Vamos ahora con información del Congreso de la República. ¿Qué es lo que está ocurriendo a esta hora en el Pleno del Parlamento? ¿Cómo estás, Katia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Verónica? Muy buenos días. Continúa la sesión de Pleno aquí en el Parlamento Nacional y acaba de llegar la información, pues, a los congresistas que el Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, por fin, finalmente, aceptó la renuncia del Director General de la Policía Nacional, Raúl Salazar, quien anoche, mediante una carta, puso su cargo a disposición. Vamos a conversar con el congresista de Fuerza Popular, ExFuerza 2011, Pedro Espadaro. Congresista, muy buenos días. Bienvenido a Canal N. Finalmente, aceptaron la renuncia de Raúl Salazar. Bueno, ya era hora, ¿no? Era un intercamiento innecesario por parte del Ministerio del Interior y del Presidente de la República. Es lamentable este intercamiento y, además, la carta que pone el General Salazar, echándole la culpa a una campaña oscura. Yo me pregunto, ¿esa campaña oscura mató o asaltaron a notaría Paíno? ¿Esa campaña oscura mató al joven periodista del diario El Comercio? ¿Mató, lamentablemente, ayer a la policía en Magdalena? Por favor, o sea, estamos viendo, echándole la culpa a cualquier cosa, menos a la responsabilidad que uno tiene que asumir. Sí, precisamente, él decía para no, en su carta, decía para no dañar la imagen de la Policía Nacional y no reconoció ningún error. Bueno, lamentablemente, la institución de la policía está dañada hace mucho tiempo por una falta de liderazgo, y una falta de liderazgo que empieza también por el propio señor Ministro. El día del Pleno, el día martes, oiga, estaba en otra realidad, parecía que estábamos en el país de las maravillas, que todo estaba bien, pero efectivamente en su discurso solamente era, vamos a hacer, estamos haciendo o vamos a inaugurar en dos o tres años. Oiga, la población quiere que le digamos, en mayo vamos a recuperar esto, en junio vamos a recuperar, oiga, tenemos que tener a corto plazo metas concretas en el tema de la seguridad. No es una sensación, son hechos concretos que están ocurriendo. ¿Y cómo queda finalmente la censura? ¿Procede o no procede la censura el Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, tomando en cuenta que lo que se pedía era la salida de Raúl Salazar? Bueno, no estamos conformes con las explicaciones que ha dado el señor Ministro, queremos hechos concretos a corto plazo. El día de hoy se tiene que dar cuenta, de acuerdo al reglamento, la moción de censura y esperamos que la próxima semana pueda inmediatamente votarse. Esperemos que las bancadas que han firmado esta moción no se retracten, continúen porque además es una carta política que nosotros tenemos para que el señor Ministro se comprometa ante el Perú que va a cambiar la política de seguridad y que van a tener acciones concretas, inmediatas en favor de la seguridad ciudadana de todos los peruanos. ¿Y la interpelación al presidente del Consejo de Ministros? Eso también tiene su curso, y que tiene también que haber un compromiso por parte del presidente del Consejo de Ministros, porque es un tema transversal. Esto es lamentable. Se le ha quitado, por ejemplo, el seguro a la policía cuando no está trabajando, es decir, cuando está de Franco. Esta joven policía que ha fallecido no tiene seguro, lamentablemente, por haber trabajado en serenazgo el día de Franco. Entonces, ¿qué cosas está haciendo? Claro, la municipalidad está cubriendo los gastos del sepelio. Estamos viendo con otros congresistas que le puedan dar a sus dos hijos una beca para que sigan estudiando. Pero esto lo tiene que ver la institución, no puede quedar desamparada una persona porque está trabajando en el serenazgo que también está defendiendo a la seguridad. Entonces, estos hechos que han ocurrido en este gobierno, tiene que dar las explicaciones. El ministro, el primer ministro, porque eso depende también de la cartera de economía. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias al congresista de Fuerza 2011 o de Fuerza Popular, Pedro Espadaro. Pero también conversamos, Verónica, con el congresista José León de Perú Posible. Pues, esta bancada retira las firmas, finalmente, de la censura. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Vamos a escuchar el anuncio. Me parece bien y la censura del lado de Perú Posible ya no es apoyada ahora. Nosotros habíamos requerido que renuncie el director y nosotros retirábamos la firma del respaldo. Y lo tenemos que honrar esa palabra y lo estamos retirando. Le ponemos, sí, sobre la opinión pública la promesa de que el premier tiene que venir a ser interpelado en el Congreso porque la tarea de la seguridad ciudadana es transversal. Involucra a otros sectores y para no estar llamando a cada uno de esos sectores necesitamos que el premier venga, el representante de estos sectores a explicar la estrategia global de todo el Ejecutivo que va a ser en el tema desde el Ministerio de Justicia, desde el INPE, desde el Poder Judicial, etc. Todo lo que corresponde al trabajo que deben hacer los elementos que tienen que ver en este trabajo de la seguridad ciudadana. Entonces, de todas maneras, procede la interpelación al premier. Al primer ministro es saludable que venga al Congreso a explicar esto porque es un tema que se ha puesto en la agenda en situación de coyuntura grave y más bien quisiera aprovechar para poner algunos puntos de la agenda del nuevo director de la policía. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener? Un perfil altamente ejecutivo, un perfil altamente operativo. Necesitamos que se corrija la deficiencia de policías en el resguardo de la ciudad, que eso es lo que está faltando. Lo asaltan y nadie es para auxiliar, nadie es para atender. ¿Por qué? Porque este pernicioso sistema de 24x24 es una vil mentira. Ninguna persona humana y menos un policía que resguarda va a estar en atención 24 horas. Dentro de esas 24 horas, ¿qué es su turno? Duerme, come, descansa, trabaja y en la práctica trabaja solo 8 a 10 horas. Descansa 24 horas más, regresa al tercer día y eso no está bien. Por eso estamos desprotegidos. Entonces, el nuevo director tiene que tener la capacidad de corregir este sistema pernicioso. Y el otro punto de la agenda es que el nuevo director tiene que tener la valentía de enfrentar la corrupción que todavía existe en la policía. Lo convoco desde aquí a la sesión de la comisión que lo vamos a hacer igual por escrito, a que venga a decirnos cómo va a mejorar el sistema de control interno. Nosotros hemos hecho una propuesta que en el nuevo control interno debe estar el Poder Civil, los representantes de los municipios, de los alcaldes, los representantes de los gobiernos regionales, los representantes de los abogados, para que entre policías, hoy que no se están sancionando, ahora con el Poder Civil se pueda sancionar e ir erradicando esa corrupción que le hace mal a la institución. Esos son los puntos de la agenda rápida y tener más policías operativos reguardando a la ciudad. Verónica, las declaraciones entonces del congresista de Perú Posible, José León, anunciando que Perú Posible finalmente retira las firmas de la moción de censura al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. A esta hora de la mañana se debate el proyecto del que propone crear el Colegio de Ingenieros de Ciencias Agrarias del Perú aquí en el Pleno del Parlamento Nacional. Pero por supuesto la atención está centrada, Verónica, en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la salida del director general de la policía, Raúl Salazar, y de quién sería el nuevo director general de la policía, qué perfil tendría que cumplir, Verónica. Claro, claro que sí. Muy bien, tremendo trabajo al que le va a tocar, ¿no es cierto?, al nuevo director de la policía nacional. Muchas gracias, Cate, por la información. Acá el diario La República habla de que, bueno, una de las alternativas es el general César Cortijo, que es el que podría reemplazar al señor Salazar, Raúl Salazar, ¿no? Pero bueno, eso todavía está por verse. Entendemos que seguro en algún momento el ministro del Interior hará algún tipo de pronunciamiento y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, como sucesor, dice aquí, se bocea a los generales César Cortijo, director de investigación criminalística de la DIRINCRI, ¿no es cierto?, y a Carlos Morán, que es director de asuntos internacionales. Cortijo dice que con 35 años de servicio tendría las mayores posibilidades. Pero bueno, no sé cómo quedaría esto, porque también recuerdan ustedes que hace poco hemos visto al señor Raúl Salazar en una presentación, ¿no es cierto?, luego de haber recuperado, según él había dicho, a una niña que había sido secuestrada y que fue llevada, ¿no es cierto?, al interior del país y después vimos que no había habido, digamos, todo un operativo de rescate, lo existía, pero no fue necesario, digamos, la participación directa de la policía, porque felizmente las personas que tenían a la pequeña decidieron entregarlo de manera voluntaria, ¿no? Y ahí se estuvo cuestionando un poquito, ¿no es cierto?, al jefe de la DIRINCRI, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre.